Les habla Adolfo Pérez Esquivel desde Buenos Aires y apoyo la Constitución del Tribunal Internacional para juzgar el bloqueo a Cuba. Cuba es un país soberano, es un país que tiene autodeterminación y que lucha para construir una sociedad mejor. Las agresiones que sufre de los Estados Unidos de hace más de 60 años es imprescindible levantar el bloqueo y que Estados Unidos reconozca el atropello, las graves violaciones que hace a un país soberano como Cuba. Así, todo mi apoyo al Tribunal Internacional para juzgar estos crímenes contra un pueblo soberano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!